Y la primera empresa que visitamos en Expo Conexa 2018 fue DOSA. Es justamente una firma dedicada a los sistemas de seguridad, cercos eléctricos, también alarmas perimetrales y sistemas de automatización. DOSA Seguridad Electrónica empezó hace aproximadamente 10 años. Empezó con una etapa como una empresa prestadora de servicios, de instalación de sistemas de seguridad electrónica, que básicamente era desde instalar alarmas domiciliarias, sistemas de cámara, automatización de portones y el tema del cerco eléctrico. Nosotros en el 2010 logramos una de las primeras representaciones de las marcas, que es Aliara, una empresa fabricante de energizadores de perímetros y eso fue lo que nos empezó a fortalecer como instaladores en el mercado del cerco eléctrico. Después con el tiempo ya empezamos con las grandes marcas como Perímetro, Certrek, que nos empezaron a ver ya con un perfil de distribuidor por el volumen de mercadería que comprábamos, por los proyectos que estábamos teniendo y nos empezaron a cambiar un poco la idea de negocio. Nosotros teníamos una idea de negocio, de ser una empresa fuerte en el rubro como prestador de servicio, pero la verdad que esa propuesta que estas marcas empezaron a proponernos, como SEC también en la línea de automatización de portones, CIERA en la línea de circuitos cerrados de televisión, fue la que nos llevó a pensar el tema de cambiar, digamos, formato de negocio. Es decir, de instalador pasar a ser distribuidor. Podemos decir que somos una de las distribuidoras que vende el 80% del mercado del cerco eléctrico, que es un producto que hace 10 años se lo veía como un tabú o como algo muy difícil de instalar, por miedos, por un montón de cosas, pero bueno, nuestra experiencia como instalador nos ayudó a fortalecer la parte distribuidora, porque es como que vendíamos sabiendo el producto que estábamos ofreciendo. Hoy la firma está posicionada como referente en el rubro, junto a marcas líderes en Argentina. En el rubro del cerco eléctrico nos fue llevando con marcas como Certrek ahora, que es otra línea de energizadores de perímetros certificados, fabricados bajo normas eléctricas. Y bueno, y de a poco, en el 2016, ya las marcas como CIERA, SEC, Internacional, apostaron a nosotros, que es, bueno, CIERA tiene un rubro o un campo de trabajo más amplio, porque se dedica a todo lo que es circuitos cerrados de televisión, sistemas de audioambiente, sistemas de citofonía, y eso es lo que nos permitió abrir más el espectro de negocio en este rubro. ¿Por qué? Porque vos al instalador, que te instalaba un cerco eléctrico, ya le podías dar la opción de que podías instalar cerco eléctrico y un sistema de cámaras. Entonces, de a poquito le fuimos ayudando al instalador a abrir su negocio. Da eso, sumándole también que la marca SEC, Internacional, al fabricar elementos de automatización para portones domiciliarios, industriales, es otra unidad de negocio que nos ayudó para que, como distribuidor, primero que nada nos fortaleció. No, porque por ahí ya el rubro de cerco eléctrico es como que ya se estaba, de alguna forma, copando, y como que ya la rentabilidad no era la misma que antes, por como todas las cosas. Y SEC lo que nos permitió es inyectar otra unidad de negocio, ¿cuál? La parte de automatización. Que es lo que te permite darle a los instaladores otra opción para poder ofrecer a sus clientes. Porque ya vos a un cliente de consumidor final, como instalador, le podés ofrecer la alarma de su casa, el cerco eléctrico, las cámaras y obviamente automatizar su portón. Y el fin de todo esto, básicamente, es la seguridad. La participación de la empresa en Expo Conexa le ha permitido proyectar nuevos negocios. Nos está pasando que estamos viendo clientes, que es lo que nos ha permitido la Conexa, posibles, potenciales clientes que no nos conocían, digamos. O sea, con Conexa nos están permitiendo eso. O sea, que saben que estamos, que saben que si necesitan un motor para automatizar su casa, está. En Mendoza no tienen que recurrir a otros distribuidores fuera de la provincia. Si necesitan instalar unas cámaras en su casa o para sus clientes lo pueden hacer. La verdad que nos ha sorprendido mucho, nos ha gustado mucho y esperemos que para la próxima podamos estar.